Maquillaje a granel Usaba diario y vendía su piel A precio caro de las ocho a las diez En una esquina era joven y fiel Era rosa y espina y se llamaba no sé Nunca lo supe, nunca le pregunté Nunca dispuse de su tiempo y su piel Era un mocoso y tan solo le miré De pozo en pozo y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada Música Cinco inviernos pasaron y ahí seguía la misma hora de ayer La misma esquina era joven y fiel Y aún tenía la rosa de su piel Y más grande la espina y sonreía al pasar De los mirones bajo de aquel farol Noche tras noche y veinte veces se la llevaron presa y cantó su canción Música Tras de la reja y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada Música Se le arrugó la piel y el maquillaje suficiente no fue Para taparle la huella que dejó El sexto invierno se le acabó el color Y hasta el aliento y de las ocho a las diez Solo en la esquina se quedó aquel farol Y aquella espina, la rosa no se yo Donde se iría, se llamaba No sé Y sonreía y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada Música 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 Música